En el Valle del Cauca, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, se adelantan importantes proyectos de capacitación y convocatorias para la comunidad diversa. 14 días más de plazo para inscribir sus emprendimientos a la convocatoria de reactivación económica Somos Invencibles, que tendrán las Vallecaucanas y Población Diversa, con una bolsa de 1.700 millones para la reactivación económica a través de esta convocatoria, que contemple las categorías de mujeres reincorporadas, madres comunitarias, emprendimientos rurales, mujeres y población LGTBI. La actividad más importante que contamos en estos momentos en nuestra gobernación del Valle del Cauca es esa convocatoria Somos Invencibles 2021, esa convocatoria que va exclusiva para la población LGTBI, en la cual buscamos fortalecer y reactivar la economía de nuestro departamento. Lo que queremos es que por favor se inscriban, que ingresen a la página de la Gobernación del Valle del Cauca, la página de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y puedan fortalecerse. Tenemos fortalecimientos económicos de 2 millones para esos emprendimientos de subsistencias. Tenemos de 3 a 5 millones para ideas de negocios, para emprendimientos pequeños, pero también tenemos hasta 10 millones de pesos para la población LGTBI que cuenta con emprendimientos ya fortalecidos. Queremos reactivarlos, pero también queremos con todos estos recursos que queremos entregarles que también nos ayuden a fomentar el desempleo que estamos viviendo ahorita en la región. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.